Marcos 7. Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen, y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello, los fariseos y los escribas le preguntan, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, en vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, que bien violáis el mandamiento de Dios, para conservar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre, sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís, si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda lo declaro Corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido. Y hacéis muchas cosas semejantes a estas llamó otra vez a la gente y les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga y cuando, apartándose de la gente, entró en casa, sus discípulos le preguntaban sobre la parábola. Él les dijo, ¿con que también vosotros estáis sin inteligencia? No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle, pues no entra en su corazón, sino en el vientre y va a parar al excusado. Así declaraba puros todos los alimentos. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Y partiendo de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa quería que nadie lo supiese, pero no logró pasar inadvertido, sino que, enseguida, habiendo oído hablar de él una mujer, cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, sierfenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él le decía, espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos pero ella le respondió, sí, señor, que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Él, entonces, le dijo, por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la Decapolis. Le presentan un sordo que, además, hablaba con dificultad, y le ruega ni ponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y, levantando los ojos al cielo, dio un gemido, y le dijo, igual le fatá, ¿qué quiere decir? Ábrete. Se abrieron sus oídos y, al instante, se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran. Pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban, y se maravillaban sobremanera y decían todo lo ha hecho bien, así oír a los sordos y hablar a los mudos.